¿Habrá o no la conocida Expo Pérez Celedón en el 2020? Esta será una decisión que se sabrá el próximo martes en la sesión del Consejo Municipal de este cantón. El tema está en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y que será presentado este 15 de octubre a los regidores. Se habla de la posibilidad de derrogar el acuerdo que existe de que la Asociación Pro Bienestar de Pérez Celedón la lleve a cabo, que fue la organización a la que se le dio para que la concretara dos años, es decir, 2019 y 2020. Es lo que está en carpeta de trabajo, en Comisión de Hacienda y Presupuesto, o sea, en manos de los señores regidores, que es la decisión que se toma vía acuerdo, la única opción es que se derogue vía acuerdo en cuanto a lo que es la realización de la próxima Expo PZ, en este caso la 2020. Entiendo que puede haber alguna decisión el próximo martes, cosa que a este momento, por lo menos Carmen, no le confirmo, no le puedo confirmar porque está en manos de los señores regidores la decisión. La decisión, don Jeffrey, si la interpreto, de si se hace o no se hace la Expo 2020. Así es, eventualmente puede existir un acuerdo donde se derogue la organización de la próxima Expo, y vuelvo a insistir, es algo que en este momento está en carpeta de trabajo por parte de los señores regidores, acerca de la decisión que puedan tomar. Será hasta este martes que se defina la realización de esta actividad.